Mejora la memoria, ayuda a controlar los nervios y la ansiedad con este delicioso jugo que también es buena fuente de fibra. Te enseño cómo se hace. Para este jugo solo vamos a utilizar tres ingredientes. Comenzamos con una zanahoria pequeña, ya está rallada. También con cuatro almendras y una manzana. Llevamos la zanahoria al vaso de la licuadora. La zanahoria nos va a aportar vitaminas A, B y C. Las cuatro almendras que vamos a utilizar nos van a aportar muchos minerales muy buenos para nuestro cerebro. Y la manzana contiene vitamina E y C, también muchísima fibra. Vamos a partirle y a retirarle las semillas y así la podemos agregar al vaso de la licuadora. Si desean potenciar aún más este batido, pueden añadirle nueces. Podría ser tres nueces, ya que las nueces también contienen minerales como el potasio y el fósforo. Ya que tenemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora, simplemente es añadirle medio vaso de agua y licuamos. Y así sin colar servimos. Y así quedó nuestro jugo. Se toma así, sin colar, para aprovechar toda la fibra que tiene. Puedes tomarlo una vez al día o tres veces a la semana. Espero que te haya gustado esta buenísima receta. No olvides dejarme tus comentarios y seguirme. ¡Gracias!